Noche de Brujas Somos tan diferentes pero a la vez la envidia de gente Que no soporta que nuestro amor sea verdadero Hay una que otra vez que hemos discutido Pero es normal cuando se ama y pocas no es ella y tanto ruido Sé que no soy perfecto, que no te digo a todo momento Que te amo tanto, que eres la reina de mis deseos Pero quiero que sepas que eres más, mucho más Eres mi voz, eres mi fuerza Eres el beso que me das cuando despiertas Eres mi sol, eres mi luna Eres la niña que me lleva a la locura Lo eres todo para mí Y razón de vivir Sé que no soy perfecto, que no te digo a todo momento Que te amo tanto, que eres la reina de mis deseos Pero quiero que sepas que eres más, mucho más Eres mi voz, eres mi fuerza Eres el beso que me das cuando despiertas Eres mi voz, eres mi sol, eres mi luna Eres la niña que me lleva a la locura No eres todo para mí Mi razón de vivir Eres mi voz, eres mi voz Eres mi voz, eres mi fuerza Eres el beso que me das cuando despiertas Eres mi sol, eres mi luna Eres la niña que me lleva a la locura No eres todo para mí Mi razón de vivir Gracias por ver el video.